Hola, son Quique Bordel, y aquí estoy enzaufando. Quique, eras o home dos mil nombres, pero es de eso que te mantés en Quique Bordel. No, 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 ahora chamóme Visceral B. ¿Visceral B? Sí, siempre ando fuchiendo de mí. ¿Y eso se reflicte en la tu obra? Sí, esos cambios de identidad. Digamos que como artista te tienes que comprar tu libertad, ¿no? En las primeras épocas tampoco teña demasiada, más bien se trataba de trabajar, de complaceros o gusto do público, ¿no? Ahora más o menos se trata de decir lo que te has que decir. Y en esa filosofía, por ejemplo, en esta peza que estás atrabajando ahora, ¿qué queres contar? Pues eso, bonito, que no lo sé. Va, trabajo muy toco azar, co xogo, co aleatorio, atopar os xetos, introducilos, as palabras que todavía faltan, que empezarán a ocupar o espacio, esculturas, unha mezcla de pintura, colage. O que busco é que teña un aspecto, como diría, como esos muros que ves por las calles, ¿no? También andan cerca do constructivismo ruso, do badaísmo. Por ejemplo, a Lola queda muy ben. Pero eso me condicionaría. Luego o resto, ¿no? No sé. Eso ver que información, claro, darlle un continuo irónico, humorístico. También gustame mucho introducir humor nos cuadros. Sí, a veces sinto-me como un detective privado, ¿no? Cando estás ali sentado así, tal, esperando a que veña alguien a encargarte un caso, ¿no? A veces sé un caso de misterio como este. Pero ven diferente este misterio deste outro, ¿no? Sí. Que xa ten una técnica diferente. Pero, sin embargo, parto da misma idea que o colage, ¿no? Por ejemplo, aquí parten dun colage que fixen con imágenes la presa, y tal. E después, pues, integrino un cual. Sí, son, son, xerramangueiro que se dice, gustame la cor. Quique, está ben este neón da tormenta, ¿eh? Bueno, pues, eso que describe una tormenta personal, una época de cambio. ¿Llegou a luz? Pues sí, después apareceu este otro. Se algo querería que lle ocorresa un artista, e que un bo día chegase pola súa porta un coleccionista, y lle disera, traballa para mí. Y a ti, ¿se pasó eso? Sí, no, ocurriu-me varias veces. ¿Que están en proceso ou xa están rematados? Este está en proceso, este xa está rematado. Son homens que van a un sitio misterioso. Que no se sabe, ¿cale? Sí, no tengo muy buena pinta. De eso que actúa a ferramenta fundamental de trabajo es a madeira, ¿no? No me gustan los bastidores de tea, porque os reventos. ¿Por qué tipo de trabajo? Por lo tipo de trabajo que fago. Gústame, además, encolar, as texturas grosas, en fin, encontrame mucho mejor que a madeira, ¿verdad? Que sí. Estos son a xente que ha transitado por este taller. Porque un taller es una especie de ampliación del cerebro, ¿no? El todo espacio mental. Así que esto sería memoria. ¿Cuál es el pente que te pentea? 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 ¿Cuál es el pente que te pentea?